Música Y denle un aplauso para San José, Padre Ejemplar Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por traernos a este lugar bonito, a Campania, al Señor Con mucho cariño, mucho respeto, una ovación para los padres de familia, esta tarde maravillosa Una ovación para el Padre Santo, a nuestro Dios, al Rey de los Cielos, al Padre Eterno Si Señor, ciérrate sus ojos y apláudele al Padre que está en el cielo Porque Él es el carnero Padre, el Dios que nos da la vida, si Señor Que viva el Padre Gustavo Viva la parroquia San José Contestor Amén 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 Amén